Saludos desde el centro de entrenamiento de los Oakland Roots, su nueva casa, lo que era antes el complejo de entrenamiento de los Oakland Raiders aquí en la ciudad de Alameda. Hoy nos dieron un tour para conocerlo, acompáñenme a verlo. Los Oakland Roots siguen creciendo y como parte de este crecimiento, el club sigue echando raíces. Esta vez en el 1150 Harbor Way Parkway de Alameda, la antigua casa de los entonces Oakland Raiders. El equipo de la USL, por medio de un convenio con la ciudad de Oakland y el condado de Alameda, se instaló en el mueble de 18 mil pies cuadrados que cuenta con un gimnasio con una inmejorable vista y todas las amenidades de un equipo de nivel top, y que además incluye dos canchas completas sumando otros 120 mil pies cuadrados al centro de entrenamiento. Algo que los jugadores consideran primordial para dar resultados, pero que también conlleva una responsabilidad, como nos lo explica el nuevo capitán del equipo, Matías Fisore, y el ex-sholo de Tijuana, Chuy Enríquez. Han logrado este año conseguir instalaciones muy buenas de primer nivel y retribuirle de alguna manera en resultados y en trabajo. He estado en instalaciones muy bonitas, muy buenas, pero esta definitivamente es la mejor que he sido parte de él, y pues lo hicieron posible y ya tenemos todo lo que necesitamos para jugar bien, para tener todo. El proyecto del centro de entrenamiento sigue en construcción con muchos detalles todavía por pulir, algo que asemeja mucho al estado actual del club. Un equipo que sigue creciendo y quiere llegar a lo más alto, o por lo menos así lo siente el nuevo técnico de los Roots, Juan Guerra. Sí, para mí el poder llegar, estacionarme y caminar 30 pasos, entrar a mi oficina y asomarme por la ventana o la puerta y poder ver el césped recién cortado, poder ver las gramas, poder ver el gimnasio donde nuestros jugadores van a trabajar, no tiene precio. Como tú lo dijiste anteriormente, he tenido la fortuna de haber estado en muchos sitios, unos muy buenos, otros no tan buenos, y te puedo asegurar que esto es uno de los sitios de los muy buenos. Una gran inversión la que ha hecho el equipo de Oakland con estas instalaciones, las únicas en su clase para un equipo de la USL, y con eso esperan llegar todavía más lejos esta temporada en la USL. También quiero recordar que los partidos de los Oakland Roots los va a poder disfrutar por la pantalla de teleéxitos durante toda la temporada, así que esté al pendiente. Eso va a ser todo en Deportes al Detalle por el momento. Nos vemos en la próxima.